Bienvenidos a un nuevo video en el canal, en este caso tenemos a la reacción al tema de HBD, Nostalgia del Futuro HBD es un youtuber que hace videos de todo tipo de freestyle, batallas, etc. y a mi me gusta mucho Así que nada, vamos a reaccionar por primera vez a un tema de él, o sea, tienen más temas en su canal Pero yo la primera vez que voy a reaccionar a un tema de él, así que este tema nos ha dado que hace poco Así que nada gente, antes de empezar, suscríbanse al canal Déjenme en los comentarios que quieren que reaccione y si el video les gustó, denle me gusta y síganme en mi intro a la gente Así que nada más, empecemos Hay días que rodeo la idea de esfumarme sin más lamento Pero qué triste despedirme antes de tiempo Qué triste irme sin vivir lo que estaré viviendo Pero los personajes de mi vida real son más ricos que Alex del Arche En cuanto a complejidad de su actuar, de sus sentimientos Pero qué look desarrollador tenía a HBDN, terrible Ir y de su pensar, con mil errores, virtudes y dificultades Pero sin guiones artificiales, son celebridades No comerciales, personalidades naturales Entrando en la ducha, abro la llave Aquí me ha bañado mi madre Y mi segunda madre Todavía puedo abrazarme Tiene un estilo, o sea, el tema tiene un estilo a calle 13, no sé si se dan cuenta A calle 13 Muerte de Hawái Puede ser uno de esos temas, pero es Tiene un aire Pero en mis ojos secos de siempre Ya soman unas gotas muy sencillas Porque sé que inevitablemente Un día Ya no será posible Todos nos vamos a ir Tarde o temprano nos vamos a ir Vamos a partir Sabes que sí Por eso hay que vivir Antes del fin Y es que todos nos vamos a ir Tarde o temprano nos vamos a ir Vamos a partir Sabes que sí Por eso hay que vivir Antes del fin Mirá a HBDcito Chico ahí HBD Chico HBD Junior Que facha tenía, eh Yo haré una canción estando anciano Será lo mejor de mi último verano Pero un frío invadirá hasta mis manos Al no poder pedirle su opinión a mi hermano Recordaré los consejos de mi padre Los que me decía caminando alguna parte Los que intenté seguir sin complicarme Los que él intentó seguir Cuando ya era muy tarde Viene y se va mucha gente de repente Este año han cambiado más cosas que en los últimos 20 Nada es permanente Nada es permanente Todo cambia siempre Uno se arrepiente por lo que no hizo en el pasado Pero en el futuro el presente ocupa ese estado Puede sonar raro Pero está muy claro el DeLorean del futuro nos traería estos años Quiero decir que hoy será ayer y mañana querremos volver Así que hay que aprovechar que justo estamos acá Para realizar lo que tenemos que hacer Y es que todos nos vamos a ir Tarde o temprano nos vamos a ir Vamos a partir Sabes que sí Por eso hay que vivir Antes del fin Y es que todos nos vamos a ir Tarde o temprano nos vamos a ir Vamos a partir Sabes que sí Por eso hay que vivir Antes del fin Estaba por mi familia Mis amigas Mis amigos Los que siempre una sonrisa me dan en este camino Hay algunos que vendrán Hay otros que ya se han ido Pero yo los llevaré Todo el tiempo dentro mío Hay días lentos Días en apuros Ahora siento nostalgia del futuro Porque sé que en algún momento Me despediré De toda la gente que hoy saludo Todos nos vamos a ir Tarde o temprano nos vamos a ir Vamos a partir Sabes que sí Por eso hay que vivir Antes del fin Y es que todos nos vamos a ir Tarde o temprano nos vamos a ir Vamos a partir Sabes que sí Por eso hay que vivir Antes del fin Todos nos vamos a ir Tarde o temprano nos vamos a ir Vamos a partir Sabes que sí Por eso hay que vivir Antes del fin Y es que todos nos vamos a ir Tarde o temprano nos vamos a ir El estribillo es muy pegadizo La verdad que el estribillo me gusta Por el flow que le mete Y la verdad que Me gusta el estribillo Así que nada gente, digamos O sea, casi termina creo Vamos a ir, vamos a partir Sabes que sí, por eso hay que vivir Antes del fin Yo Y bueno gente, esta fue la reacción a HVD Nostalgia del futuro Muy buenas letras, muy buenas barras El beat me gustó Un tema a lo HVD Porque HVD tiene muchos temas así digamos Así que Sigue sin perder el toque Así que nada gente, si el video le gustó Suscríbanse al canal Que ya somos más de 200 Activen la campanita Para saber cuándo es el video nuevo Déjenme en los comentarios Que quieren que reaccione Y seguirme en mi Instagram gente Nos vemos en el próximo video Chau